Y vamos a gozar, vamos a delegar el que dice Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café del cajón Le caiga un aguacero de yuca y berro Al sur una montaña de queso Y ponte el alarao con su querer Ojalá en el otoño el pez de hojas secas Vita mi caseta y pipica Sembra una llanura de patatas y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en agua ola no se sobra tanto Ojalá que llueva café del campo Ojalá que llueva café del campo Ojalá que llueva café del campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva café del campo Con rollo de cielo azul Ojalá que llueva café del campo Ojalá que llueva café del campo Ojalá que llueva café del campo Quédate a pedir mi mano, ¿verdad? Vamos a dar un palo, pa' que me quieran por siempre Voy a prender mi lucero, ¿verdad? Quédate a pedir mi mano, ¿verdad? Voy a prender mi mano, ¿verdad? Concierta de una fiebre en otro día En casa de tu amor quisiera Que te aparare prefería Si yo tenía el seguro en cama Y me inyectaron suelo de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la espirina Y no suelo con penes y miras Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la espirina Y no suelo con penes y miras Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Y no suelo con penes y miras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!